¿Cuál es aquí la nueva presidenta de Morena? ¿Cuáles son los planes, los proyectos? Fatíquenos. Pues primero que nada decirles que tenemos muchas expectativas, muchas esperanzas con Luisa María, que es una mujer que viene de las bases, de las luchas, que conoce perfectamente el proyecto del licenciado Andrés Manuel, que es una mujer humanista, que le nace ese amor por el pueblo y que estamos seguras que ella quiere venir a recuperarnos, que es el proyecto de la Cuarta Transformación, el proyecto de nación, a que no se pierda, a que se sigan estos lineamientos, que se apliquen estos estatutos, esa ideología de transformación de la Cuarta Transformación. ¿La ampliación del segundo piso? ¿La ampliación del segundo piso con la doctora Claudia Chembao también? Y que pues ahí estaremos siempre apoyando porque sabemos, conocemos muy bien ese proyecto y sabemos que es el que nos conviene a los ciudadanos y tenemos que luchar, que no nos desanimemos. Sabemos que hay cosas que no han estado bien, pero que poco a poquito, creo que con la participación del pueblo, con la participación de las bases, con los militantes, con los simpatizantes, hombres y mujeres de buena voluntad, vamos a sacar adelante este proyecto. Claro, y la vamos a seguir levantando porque conocemos el proyecto y estamos 100% convencidos de que es un proyecto que nos conviene a todos los ciudadanos. Es un proyecto humanista, progresista, que ve por los derechos de los más vulnerables, donde dice primero los pobres, después los pobres y siempre van a ser los pobres primero con lo que tengamos que ver. Bueno, presente en este encuentro de la militancia, en esta convención estatal de los modernistas de Sinaloa, con su dirigencia nacional, aquí en Juliacán.